¿Estás esperando que aparecieras para pedirte y perdonó todo lo que pasó con nosotros? ¿La última vez? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, mi amor. ¿Cómo no me voy a acordar si casi me matas? Mi vida, no digas eso. Me has hecho mucha falta, muchísima. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Yo sin ti... ¿Cómo te sientes? Me siento solo, mi amor. Me siento vacío. Es mucha falta. Yo sin ti, no. Sí. Sí, te necesito, mi amor. Te necesito y me extrañas. Sí, muchísimo. ¿De verdad? Sí. ¡Te hago mucha falta! Por eso te acostaste con mi hija, malparido. Viniste sin guardaespaldas. Te metiste en la boca del lobo, mi amor. ¿Por qué? ¿Te morías de las ganas de co... otra vez? ¿Por qué con mi hija? No, 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 no